... ...zarandeada y a empujones. Así salía Isabel Pantoja en 2013 de los juzgados el día que escuchó su condena por blanqueo de capitales. Dos años de cárcel y multa de más de un millón cien mil euros. Hoy, un año y medio después, la audiencia de Málaga ordena su ingreso en prisión... ...y hace caso omiso a los deseos de la cantante. ...se enterá el infierno... Su entrada en la cárcel puede no ser inminente... ...ya que Isabel Pantoja tiene tres días para presentar un recurso ante la misma sala. La cantante lo tiene muy complicado. La sala tiene clara su posición. Aunque la condena sea de dos años e Isabel Pantoja no tenga antecedentes... ...las penas, dice el auto, deben servir para recuperar la confianza de los ciudadanos. Y añade que la corrupción política es uno de los ataques más demoledores... ...que puedan infringirse a una sociedad democrática. Además, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción es contundente. Acusa a la cantante de mantener sus conductas... ...incluso sabiendo que ya se investigaba a Julián Muñoz. Su conducta se llevó a cabo durante más de dos años... ...respondiendo a un propósito bien definido y firme... ...con desprecio absoluto como mínimo a sus vecinos de Marbella... ...o cooperar y beneficiarse de las arcas públicas del Ayuntamiento. Isabel Pantoja empezó su relación con el exalcalde de Marbella en el año 2003. Pasearon su amor y las cámaras lo inmortalizaron. Una relación de la que tuvo que acabar dando explicaciones... ...ante el tribunal que la juzgó por limpiar el dinero obtenido por su entonces pareja. Ella siempre lo negó todo. ¿Ingresó usted dinero del señor Muñoz o realizó transferencias a sus cuentas bancarias o de sus sociedades? Jamás, nunca. El tribunal que hoy defiende su ingreso en prisión dice que se trata de hechos graves... ...y acusa a Isabel Pantoja de un aprovechamiento privado y torticero del patrimonio público.